¡BOOM! ¡Tenemos notición que compartir con todos vosotros! ¿Qué tal estáis perdidos y perdidas en HOT? Vídeo totalmente improvisado, de hecho ya veis cómo está JJ al que saludamos. Habrá un poquito de lag, pero bueno, yo lo saludo igual. ¿Qué tal JJ? Muy buenas, aquí estamos. A ver, el lag se oirá cuando yo te pregunte algo y tú me contestes, pero como cuando llega pues yo contesto enseguida y lo estoy grabando yo, pues por eso no oiréis mucho lag. Pero tío, pues muy bien y con muchas ganas de hablar de esta notición que ha salido hoy, ¿no? Pues sí, lo hemos tenido hace apenas unos minutos y de hecho yo ya tenía un vídeo preparado que se va para mañana porque era un vídeo reflexión. Después si acaso al final comentaré el tema porque es un tema por el cual perdidos en joder, va a perder suscriptores, ya os aviso. Atentos al vídeo de mañana. Mira, no os voy a decir de qué va, mañana lo descubrís, pero polémico, vídeo polémico. Pero hoy vamos a hablar de una exclusiva que acaba de sacar, lo tengo por aquí apuntado, Insider Gaming y es que al parecer el titular es que Respawn estaría preparando un videojuego en primera persona protagonizado por un mandaloriano. ¡Pum! Así, de primeras, primeras opiniones, JJ. Pues muchas ganas de jugar un videojuego en primera persona protagonizado por alguien tipo Dincharin o Dincharin. Amigo, ahí está la cuestión. ¿Quién será? Bueno, mira, si te parece voy a leer la exclusiva que ha sacado como os comentaba Insider Gaming y la vamos comentando, ¿vale? De hecho creo que el que la ha redactado es Tom Henderson, que es alguien que suele filtrar temas relacionados con videojuegos y es bastante fiable, o sea que estamos hablando de una filtración que vamos, ¿qué está pasando? Fuentes de Insider Gaming han revelado que Respawn Entertainment está desarrollando un juego de Star Wars mandaloriano en primera persona que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Según las fuentes, en el juego el jugador tomará el control de un cazarrecompensas mandaloriano, no está claro quién, ambientado durante la época en la que el imperio galáctico dominaba toda la galaxia. Es su trabajo como cazarrecompensas capturar recompensas vivas o muertas para obtener recompensas en efectivo. Bueno, es una definición bastante sencilla de lo que es cazarrecompensas. Pero yo aquí creo que tenemos dos cosas para comentar. Primero, por si alguien nos recuerda, JJ, cuéntanos quién es Respawn. Bueno, Respawn pues últimamente han sido mundialmente famosos por hacer los dos juegos que tenemos de la saga, si podemos llamar la saga Fallen Order, ¿no? Que son el Fallen Order y el Jedi Survivor que jugamos aquí en el canal hace casi un año ahora. Exacto. Así que yo creo que estamos en muy buenas manos en ese sentido, ¿no? De hecho, me has comentado antes, además que Respawn es filial ahora mismo de Electronic Arts, ¿no puede ser? Sí, no sé si, o sea, no tengo el dato de si la compra ha sucedido después o Electronic Arts creó esta edición llamada Respawn Entertainment también, pero el caso es que es eso, que ahora mismo es una sociedad cuya matriz, digamos, es Electronic Arts. Por otro lado, aparte de este, que yo creo que ya es un tema bastante interesante, nos dejan el detalle de que estaría ambientado durante el periodo imperial. Es decir, ya podemos empezar a aventurar nombres. Una de las opciones, obviamente, es el que ya ha dicho JJ, Dean Yarin. Pero también podría ser Boba Fett, o incluso estaba pensándolo ahora, puede ser Bo-Kat-and-Kriss, por ejemplo. Estaría muy guay, ¿eh? ¿Te imaginas un juego protagonizado por Bo-Kat-and-Kriss? Estaría muy guay. No sé, también... Comenta, comenta. Sí, ¿no? Y también podría ser alguien completamente nuevo. Ahí va a llegar también. Sí, mira, mira, mira. Podría ser un mandaloriano. Te digo más. Ojo. El hijo de Vizsla. Ragnar Vizsla, pero no podría ser... Bueno, si es durante la época imperial no puede ser. Ah, bueno, claro. Es verdad, es verdad. Si has dicho, es que no tenía presente lo de la época imperial, sé que lo acabas de decir, pero estaba yo con mis enseñaciones y claro, Ragnar Vizsla, pues no encaja ahí. Un videojuego ese sería básicamente comer y cagar. Pero si quieren hacer un protagonista masculino, pues pueden usar, por ejemplo, a este que iba con Axe Wobbs, por ejemplo. Y si quieren hacer protagonista femenina, pues tienen a Bo-Katan o tienen a... No sé, es que podría también ser una mandaloriana. ¿Coscar Rips? Sí, Coscar Rips, por ejemplo, porque tienes la actriz, ya le puedes hacer la captura de movimiento y no sé. Un personaje que es interesante y puedes ampliarlo a través del videojuego. Está muy bien. La verdad es que molaría muchísimo. Casi que ahora que lo estamos comentando me apetece más que sea alguien en plan... Un personaje un poco secundario, ¿no? Porque le daría un rollito muy guay a otro personaje mandaloriano. Eso podría estar muy bien. Pero bueno, ¿sigo leyendo un poquito? Sí. A ver, como informó por primera vez Jeff Grapp de Venture Beat, creo que lleva por aquí, ¿no? Sí. El juego estaba dirigido por el director creativo de Respawn, Mohamed Alavi, quien dejó el estudio para dedicarse a su próxima aventura. Según Grapp, quien no reveló que era un juego de Star Wars en ese momento, pero lo hizo recientemente, el juego se centra en la movilidad y el estilo como principios rectores. No sé por qué se refiere esto. Si quieres, ahora después lo comentamos. Sigue un poquito. La alta movilidad del juego ha sido posible desde el punto de vista narrativo gracias al jetpack del mandaloriano, que permite al jugador realizar carreras horizontales, saltos verticales, deslizamientos impulsados, algo similar a deslizarse cuesta abajo en Apex Legends y más. Las fuentes describieron el juego como de ritmo muy rápido y, como tal, recompensará a los jugadores que jueguen con este estilo. Por ejemplo, la salud del jugador se regenerará principalmente en función de las muertes sucesivas. Es interesante y también creo que está muy bien porque últimamente he estado viendo vídeos de cómo funcionan, por ejemplo, los juegos de Mario, que ya sé que no tiene mucho que ver ahora en este momento, pero sí que los juegos de Mario se autorregula su nivel de dificultad dentro del juego sin que tú tengas que tocar nada. Y esto es interesante en este punto porque digamos que es una recompensa que se da a los jugadores que sean más habilidosos en ese momento, pero no quiere decir que no puedas jugar totalmente a gusto con, de hecho, el Jedi Fallen Order y el Survivor al principio y en cualquier momento de la aventura puedes modificar los niveles de dificultad para que todo el mundo esté a gusto jugando. Incluso los speedrunners, la gente que sea más mañosa con los videojuegos y la gente que simplemente quiera disfrutar de la historia de este mandaloriano de nombre desconocido todavía. Mi modo de juego, ¿no? Modo historia fácil. Modo historia fácil. Modo historia, así me cuesta. Soy muy malo con los videojuegos. O sea, yo esa habilidad no la tengo. Pero bueno, a ver, comentan más cosas. Como era de esperar, jugar con un cazarrecompensas mandaloriano le brinda al jugador una amplia variedad de armas y dispositivos que incluyen un cohete de muñeca, un gancho, una visera para marcar enemigos y recompensas y más. Se entiende que el juego no será un mundo abierto y tendrá niveles lineales que tendrán lugar en una variedad de planetas diferentes en el universo Star Wars. O sea, como un Jedi Fallen Order, ¿no? Algo así. Si bien no está claro cuándo se lanzará el juego, se dijo que todavía faltan uno o dos años como mínimo. Actualmente no está claro si el juego tendrá una experiencia multijugador o no. De esto, un par de apuntes rápidos. Yo, hasta donde sé, corréjeme si me equivoco, creo que estaban desarrollando ya una tercera entrega de la saga Star Wars Jedi. No sé si han comenzado, pero estaba prácticamente confirmado. Estaba planeado. Lo digo porque, claro, si es Respawn también, no sé si este juego llegaría después. Por ejemplo, imagínate que estrenen el próximo Jedi en 2025 y este ya se vaya por 2026 o 2027. Es que 2026... Diciembre estrenan cierta película. ¿Sabes? A ver, no es relevante desde el punto de vista de que estos juegos no están dentro de un mismo universo, ¿no? No están dentro del Kestisverse, por decirlo de alguna manera. Ya, claro. Pero sí que es relevante lo que has dicho porque, claro, si tenemos el estreno de lo que tenemos en 2026, pues estaría guay que por esas fechas o un poquito antes o un poquito después, para aumentar el hype de la gente por Star Wars, pues que sacaran este juego. Este juego, a ver, es que al final con las fechas de los juegos nunca sabes. Porque Jedi Survivor salió allá por marzo, creo recordar. Ya, ¿y qué más salió allá por marzo? ¿Y qué más salió allá por marzo? Temporada 3 de The Mandalorian. A ver, esto ya sabéis, me diría que, por cierto, hemos estado aquí hablando, como si estuviéramos hablando en clave de lo que va a pasar a finales de 2026, por si alguien no lo sabe, estamos hablando de la película de The Mandalorian y Grogu. Quiero decir que tendría muchísimo sentido que estrenen un videojuego protagonizado por un mandaloriano justo cuando van a sacar esa película. Y aquí es donde quería llegar, que es lo que acaba de decir JJ. Ya lo hemos hablado esto muchas veces en el canal. Star Wars ahora mismo trabaja por bloques, o sea, Lucasfilm. Ahora va a empezar un bloque que seguramente conlleva el estreno de The Acolyte casi coincidiendo con el final de The Bad Batch. Incluso se rumoreaba que podía estar por ahí el Star Wars Outlaws si no estará cuando se estrene Skeleton Crew. O sea, a Star Wars le interesa que haya bloques de contenido fuertes para que cuando se esté hablando de Star Wars la gente quiera consumir mucho Star Wars. También es un movimiento lógico. Entonces, claro, estando ahora a principios de 2024, que hablen de que falta un año o dos, aunque no hay fechas, así que justo dentro de dos años más, ¿no? Justo dentro de dos años estrenan The Mandalorian y Grogu. Bueno, justo dentro, un poquito menos de dos, ¿no? No, si es 26. Eh, perdón, claro, casi tres, justo menos de tres. Pues ahí lo tienes. Por eso digo que, mira, faltando casi tres años para esa peli y faltando casi dos años y medio o tres para el estreno del juego, mira, yo por mi parte me voy a aventurar a decir, voy a dar una horquilla de tres meses, ¿vale? Para no ser muy pejigueros. Que este juego se estrenará, si no hay pandemias de por medio, que ojalá no. Entre agosto y octubre del 26. Sí. Yo tiraría más por octubre. Por ahí estará. Octubre, sí. Octubre para que en noviembre la gente esté jugando y en diciembre tos a ver a la peli como recompensa por pasarte el juego. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Pues nada. En fin. ¿Algo más que añadir por tu parte? No, yo ya lo hemos dicho todo. Iba a decir, mira, estamos otro día perdiendo dinero, pero al menos algún centimillo saldrá el vídeo este, ¿no? Eso esperamos. Ya sabéis que podéis hacer siempre donaciones, que podéis hacer superchat, lo que queráis. Que le agradecemos muchísimo todo el apoyo al canal. Y bueno, pues como siempre, os recuerdo que mañana vais a tener un vídeo polémico. No sé si polémico. Yo creo que es bonito. Más que polémico, bonito. Para alguien será polémico. Lo veis y me decís. Seguro, seguro. Pero no es mi objetivo, aunque a lo mejor el título vaya a ser un poco clickbait. Correcto. Ya veréis que el vídeo después os va a gustar. En fin, que muchísimas gracias JJ por haber hecho este estudio fuera de los estudios... O sea, este vídeo fuera de los estudios de Hoth. Por supuesto. Y nada, a todos vosotros un gran like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos al canal para apoyarlo porque vamos a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth. Atentos a la promoción que nos trae la gente de End Savers. Tenéis un 7% de descuento en sus sables de luz utilizando el código Perdidos en Hoth. ¡No perdáis esta oportunidad! Desde Perdidos en Hoth queremos comenzar una campaña de concienciación sobre una de nuestras criaturas autóctonas, los Town Towns. Cada año, más y más Town Towns mueren congelados en misiones de reconocimiento rebeldes. Muchos de ellos siendo utilizados como calentadores para no pagar a la compañía de gas natural rebelde. Save the Town Towns. ¿Tu vida está vacía y quién es un jardín del tamaño de un hangar de la estrella de la muerte? Pues no se hable más. Adopta a un banta. Estos pequeños gigantes peluditos llevan años sufriendo ataques de dragones crates, caídas en Sarlacc y accidentes de tráfico provocados por moradores de las arenas ebrios de leche azul. Adopta a un banta. Nota, hay que lavarles los dientes pues son muy orgullosos sobre el tema.